A Davos y vamos a hablar de lo que pasó allí. Atención que la libertad de expresión está en peligro. Y está en peligro por una sencilla razón, porque Davos 2024, oficializar la censura. Esta es la noticia que vamos a leerlo. Dice este blog de un conocido influencer, dice a mí me ha invitado a ir tres veces en mi vida. Y si os soy sincero siempre me sorprende dos cosas. Por un lado que en las semanas, una vez inaugurado el circo, nunca se llenan las salas. Y por otro que uno de los hilos conductores del evento sea cómo reducir la huella de carbono. A la vez que la cantidad de aviones privados que había en el pequeño aeropuerto de Davos. Era impresionante. Pero lo cierto es lo que le estamos comentando, amigos. En Davos se quiere oficializar directamente la censura. Y se quiere oficializar porque el nuevo orden mundial amigos, lo pretenden. Hablan de bulos reales. Sánchez presenta a España y el país con más paro de todo la OCDE con un milagro económico. Dice, a la ausencia de crítica le llamaremos felicidad. Titulado hoy el siempre reducido Navarra confidencial. Dice, es que en Davos 2024 ya no se habla. Bueno, Sánchez sí. Ni de feminismo, ni de ecologismo, ni de capitalismo, ni de socialismo. Mejor dicho, se repite todo eso. Un tópico tras otro. Pero ahora se prioriza uno de los nuevos valores de la modernidad. Los bulos y las fake news. Que según Ursula von der Leyen, presidente del Consejo de la Comisión Europea, es lo que más preocupa hoy a las empresas en todo el mundo. En resumen, Davos ha convertido en la presente edición de 2024 y la capital mundial de la censura, del nuevo orden mundial. La censura elevada a uno de los voladores de Occidente. Bajo aquella tautología genial que soltara el socialista Enrique Barón. Se puede decir de todo, pero hay cosas que no se pueden decir. Pues efectivamente amigos, o sea, que en Davos se esté hablando de bulos cuando Sánchez en 30 segundos dijo 30 mentiras. Es increíble, señor Viera, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos trae Davos? Porque esto de Davos, lo que estamos viendo, Milley hizo un discurso hablando de la amenaza del socialismo, pero al final en Davos se van planteando cosas que poco a poco se van incorporando en los gobiernos. ¿Por qué se gobierna este Davos a Europa y al mundo? Bueno, Davos, la gente que sabe de esto, sabe perfectamente que es una organización privada. Y los que montan Davos son, y se dice siempre, y se dice con razón, pues son, digamos, la gente que manda en el mundo, ¿no? O sea, el señor Svaz, pues que es uno de ellos, pero luego están todos los que no salen ahí, pero que están en esas reuniones no dando discursos, sino diseñando qué es lo que se va a hacer en el mundo en los próximos tiempos. Pues hay que tener en cuenta que los temas de Davos en los últimos tiempos han sido siempre los asuntos que nos han ido cayendo. En uno de ellos se habló de la próxima pandemia, en otro se habló de la inteligencia artificial, en otro se habló, pues, del gran, lo que denominan el gran reseteo del mundo para llegar a un mundo nuevo. Y ahora en este se habla de esto que dijo von der Leyen, que al fin y al cabo la señora von der Leyen lo que hace es un poco de portavoz de toda esta gente que lo que quieren poner, algunos dicen que es una censura digital, y probablemente sea así, porque se habla de la desinformación. Entonces, van a decir qué es desinformación y qué es desinformación. Y hay alguien que dirá que usted desinforma, y como usted desinforma, pues, entonces usted ya no va a poder informar, porque hay alguien que va a decir que usted, o yo, o Arancha, o quien sea, o que las redes sociales. Eso, por ejemplo, eso se vio en Brasil de otra manera, porque yo estuve cubriendo la campaña electoral allí, y eso pasó de alguna forma, porque se decidió, el tribunal superior, que era el mismo, el tribunal político superior, decidió que las webs bolsonaristas desinformaban. Y entonces se cerraron, y ya está, de un día para otro. Resulta que usted no puede, esto también se hizo con Donald Trump, cuidado, también se hizo con Donald Trump en los Estados Unidos, porque al fin y al cabo era un peligro público, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto tiene el peligro de que efectivamente habrá unas élites, unos gobiernos, etcétera, etcétera, que van a decir qué es lo fake, o sea, lo falso, la información falsa, y cuál es la verdadera. ¿Y cuál es la verdadera? Pues seguramente la que ellos van a decir. Si usted se sale de la línea de lo oficial, pues usted está desinformando. Y entonces, la paga. ¿Pero cómo es posible que Sánchez salga aquí diciendo aberraciones, mentiras sobre mentiras, mentiras? ¿Eso no es un fake? ¿No tendrían que actuar contra él? Bueno, pero es que todo eso depende de quién diga qué es lo fake. ¿Quién diga la mentira? Y no, depende de quién va a decir qué es fake o no. Si esto ya lo adelantaba el señor Pablo Iglesias, que hablaba del Ministerio de la Verdad. Esto ya no es una cosa de ahora, esto es antigua. Le vienen dando muchas vueltas y están llegando a una situación en la que efectivamente, como ahora hay centenares o miles de canales en Telegram, en YouTube, en no sé cuántos o tal, algunos no controlados por ellos, porque ellos quisieran controlarlo todo, pues va a llegar un momento en que van a decidir que, bueno, hay canales que desinforman. Y desinforman porque están incurriendo en las cosas, digamos, más graves desde el punto de vista informativo, con relación, pues no sé, por ejemplo, a los derechos de la infancia, etcétera, etcétera. Igual ellos lo incumplen menos, pero ellos siempre van a utilizar algún tipo de excusa para censurar. Pero bueno, que no lo digo yo, lo ha dicho von der Leyen. Efectivamente, usted lo ha sacado a colación. Hay un discurso de la señora von der Leyen diciendo que lo más grave que está sucediendo en las sociedades actuales es la desinformación. Y por tanto, ese es el objetivo number one, número uno. Y el siguiente, por cierto, es el de las monedas digitales. La moneda digital, la desaparición del dinero, del dinero en efectivo. Y había un señor que lo explicaba muy bien ahí en Davos, ¿qué es lo que pretende? Y dice, bueno, cuando tengamos el dinero digital, esto va a ser muy bueno. ¿Por qué? Pues porque no se van a poder comprar armas, no se va a poder comprar pornografía, no se van a poder comprar drogas. O sea, le vamos a decir a usted lo que puede comprar o no. Y como tú ya no tienes dinero en Simba, sino que es un aparato, es el dinero digital, pues efectivamente, pero claro, a lo mejor dices, mira, todo esto, pornografía, todo esto está muy bien. Pero es que va a llegar un momento en que usted quiera comprar carne y le van a decir que ha comprado ya demasiada carne, y como contamina mucho, pues entonces se acabó. Cuando su dinero digital le va a decir... ¿Y dónde vamos a parar entonces? Ah, bueno, pues esto es Davos. Eso es Davos, que es lo que menos sale, porque nos engañan aquí a 4-5 con el discurso de Sánchez, con el de Milley, que al fin y al cabo todo eso es parafernalia. Lo importante de Davos es el discurso de Von der Leyen y los que están ahí detrás, que es lo que están diciendo. Estas dos cosas que son fundamentales. Uno que es la batalla contra la desinformación, lo que ellos llaman desinformación, que será lo que quieran. Y en segundo lugar, el dinero digital, que lo iremos viendo poco a poco, como esto se va a ir imponiendo cada vez más. Bueno, y han dicho muchas más cosas. A ver, díganos, díganos usted. Cuéntenos, cuéntenos. Han dicho que sobra el 40% de la población. ¿Perdón? Sí, sí, 40%. Que los demás, pues, que aquellos que no son ellos, bueno, pues parece que, en fin, que sobran muchos. Un 40% es una barbaridad. O sea, que están a favor de los genesis. Por supuesto. Por eso todas las políticas que se están fomentando son políticas que van en contra de la familia y en contra del nacimiento de los niños. Y lo que decía el señor Vera, pues, son cosas que se han comentado en Davos y que son importantísimas. Ha habido una ponente que llegó a decir, no recuerdo ahora su nombre, pero la estoy viendo, y llegó a decir que, claro, que todas estas medidas que quieren poner para reducir la población, para que no contaminemos, porque ya tenemos una religión, que es la religión del clima, pues, todo esto solo se podrá imponer si se hace un control de la información porque la gente no está a favor. ¿Cómo va a estar la gente a favor de que sobre el 40% de la población? A lo mejor sobran ellos, pero que nos dejen a los demás en paz, que estos señores no los ha elegido nadie. Ellos son los poderosos del dinero. Esto sí que es el poder total y absoluto. Hemos hablado antes y hemos hablado porque Swash hablaba directamente de que no había que hacer elecciones. Claro. Porque sería una inteligencia artificial la que daría los resultados de las elecciones. ¿Usted cree que esto ya, esa inteligencia artificial, está dando los resultados de las elecciones? Yo creo que pueden meter muchos datos. Lo que pasa es que todavía no creo que lleguen a ese punto de manipulación y por eso están tan nerviosos. Porque en esta era de la tecnología que ellos aprovechan porque ellos son muy poderosos, también se les ha escapado la parte de los canales donde la gente está escapando a ese discurso oficial y la gente empieza a darse cuenta que lo que le están diciendo en la televisión o en ciertos medios generalistas es mentira, que no concuerda con la realidad. Porque ha habido mucha gente que se ha muerto la pandemia, muchísima gente. Pero es que en 2022 hubo un exceso de mortalidad, por ejemplo, de 36.000 personas. Bueno, pues han modificado ya la estadística y ya no se puede saber en qué situación tenemos la mortalidad. Pero es cierto que si tú en tu entorno ves ciertas cosas, pues empiezas a desconfiar y ya no te crees todo lo que ves. Y si encima unos señores sendavos te dicen que el 40% de la población sobra, pues hombre, dices, yo no quiero eso. Y si tú estás en la Unión Europea y ves que te están poniendo nada más que impuestos por el clima, por el clima, pero luego le dejan entrar a los productos de Marruecos o de Ucrania o de cualquier sitio, pues evidentemente la gente empieza a desconfiar. Dice, yo me estoy arruinando, ¿para qué? Cuando veo a otros que están ganando mucho dinero y que están viniendo fondos de inversión que me quieren comprar las tierras. Es que yo creo que la gente empieza a despertar y empieza a darse cuenta con ciertas informaciones que sí que se pueden obtener en Internet que las cosas no son como te cuentan y que sí que te afecta la vida. Sin que esas personas o esa gran parte de la población esté convencida de los cambios, pues lo van a tener mucho más difícil. Desde luego que desde Vox, por ejemplo, somos aquellos que sí que estamos luchando contra la Agenda 2030, pero es el único partido que está luchando contra la Agenda 2030. Pero bueno, en Europa hay unos movimientos, por ejemplo, enormes, de camineros, de agricultores, en Holanda, y todo esto no lo tienen oculto. ¿A ellos qué les gustaría? Pues que solamente se hable de lo que ellos quieren y como ellos quieren. Sí, no, por eso, en relación con lo que decía Sarancha, efectivamente, lo que les preocupa ahora particularmente es el hecho de que la información se les vaya. El control de la información y el control de la sociedad a través de la información se les puede ir de las manos. Se les puede ir a la mano porque han surgido, pues eso, centenares de miles de canales de todo tipo que algunos efectivamente no valen nada, pero hay otros que dan una información sustentada en hechos y una información alternativa y oye que cada uno, teniendo la posibilidad de acceder a esa información, decida si le gusta, si no le gusta, si la mantiene o no la mantiene, que sean las personas las que decida. Pero no ellos los que van a hacer es, pues exactamente lo que hicieron con Donald Trump. Es decir, usted no puede emitir porque usted está contra determinados criterios que nosotros decimos, cuáles son los criterios sólidos, básicos y qué es lo que se permite difundir y qué es lo que no se permite difundir. Esto podría parecer, pero bueno, ¿cómo va a ocurrir esto en una sociedad democrática? Bueno, lo ha dicho Von der Leyen, el discurso de Von der Leyen es ahí y ha dicho con muchísima claridad y contundencia, el objetivo es acabar con la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Lo que ellos digan.